Otro vídeo. Hola a todas. En nuestro briconsejo de hoy os queremos alertar sobre los comportamientos machistas y recordaros que tanto duele el machismo por acción como por omisión. Es probable que muchas de nosotras no creamos tener comportamientos machistas, pero el hecho es que tenemos que tolerarlos y convivir constantemente con ellos en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestros círculos sociales. ¿Cuántas veces no se han quejado en vuestra presencia por la reducción de jornada de una compañera por ser madre? ¿Nunca habéis oído hablar de los millones de denuncias falsas por maltrato? ¿Y sobre las mujeres que aguantan demasiado tiempo antes de denunciar? Sin embargo, no parece que se hable mucho de las denuncias reales, ni de los hombres que no pedís la baja por maternidad porque ya lo hacen las madres de vuestros hijos, o del tiempo que un hombre maltrató antes de que lo denunciaran. Las mujeres, por culpa de este tipo de planteamientos, tienen que reivindicar sus derechos a sabiendas de que pueden ser mal vistas por ello. ¿Se lo estamos poniendo fácil a una mujer para que denuncie por maltrato cuando puede que el resto le echemos en cara que ha tardado demasiado? ¿Nos hemos planteado que las mujeres con reducción de jornada cobran menos por el solo hecho de cuidar de sus hijos? Es evidente que el machismo es real todavía y que las cosas no van por buen camino. El Estado no hace sino parchear sus problemas y todavía hoy se cree que lo mejor que puede ocurrirle a una mujer es ser madre. Aún así, en estos días las mujeres se atreven a expresarse, son sojuzgadas y no sólo por los más reaccionarios, sino también por compañeros supuestamente progresistas. Son tildadas de exageradas, aburridas o mentirosas. Por eso, os recordamos que las mujeres cobran menos, cuidan de los niños y de los ancianos, son explotadas sexualmente, violadas en la calle y en su casa. Para que su aborto sea gratuito tienen que pasar por estúpidas evaluaciones de trabajadoras sociales. Las mujeres tienen el mismo miedo de volver a su casa de noche como hace 30 años. Y esto solo aquí, en este Estado, en España. Por eso, os queremos preguntar, ¿somos machistas?